¿Qué tal? De verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes por todas las felicitaciones que nos mandan y también se pueden estar comunicando Unidad Modelo. Felicidades por el aniversario de Pasarela, muchísimas gracias. ...de Pasarela de parte de María del Carmen Acevedo. Un beso, María del Carmen. Muchísimas gracias por todas sus bendiciones. Ándele, gracias por vernos, gracias por estar al pendiente. Gracias. ¿Ya se dieron cuenta que tenemos visitas? Sí, ¿verdad? Sí, nos vienen visitando por ahí Felipe para que... Felipe, ahí échale la crua. Nos vienen visitando del TEC de Ébano, ¿verdad? ¡Que se escuche! ¡Los gritos, los gritos son todos! Ahí están los de Ébano. Aquí celebrando el 25 aniversario de Pasarela. Así es, porque son parte de... Porque también nos ven ayer. ...cinco aniversarios que se necesita. Vamos con Mario para que nos dé esa información. 地域 en el 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000...